La bienvenida a Luis Pedernera ¿Y con qué realidad te estás encontrando? Cada vez más los niños, los adolescentes son utilizados por el crimen organizado. A la vez las leyes en los países son cada vez más regresivas a, bueno, incluso a pensar en encarcelar niños. Sí, yo siempre utilizo la imagen de péndulo. La situación de la infancia en la región es pendular y nunca llega a estabilizarse. Y esa oscilación es entre la criminalización y la pobreza. Los niños siguen siendo los más pobres de la población en la región y siguen siendo los más criminalizados. Eso es una regla a la que prácticamente ningún país de la región escapa. Y hay una tendencia preocupante a algunas cosas buenas que ocurrieron en los 90, en los cambios legislativos, que están yendo para atrás. Es decir, se están cayendo algunas de las buenas cosas que los marcos legales habían logrado en los 90. ¿Por ejemplo? Bueno, pensar la cuestión de la infancia en términos de sistemas de protección. Es decir, antes se pensaba la cuestión de los derechos solamente para los niños que estaban peor. A partir de la convención se dice que hay que pensar los niños en términos de un sistema y pensar los derechos en términos de los derechos para todos los niños y no para aquellos que están peor. Los que están peor necesitan una especial atención, pero los derechos para todos los niños. Como más o menos UNICEF dice en su... Todos los derechos para todos los niños, esa frase que se repetía. Bueno, eso uno lo empieza a ver en la región como que se empieza a caer. Nosotros leemos... Quizás recién estuve en Ecuador y Ecuador tiene una política pública que basa su mirada en el enfoque intergeneracional. Y nosotros le hemos dicho al Estado ecuatoriano que ese enfoque no haga perder la mirada de infancia. Porque generalmente estos enfoques en donde los niños no tienen la capacidad de autorrepresentarse, de hacer valer su voz, terminan siendo opacados por otros colectivos que tienen agenda, que tienen capacidad de poner su voz. De movilización y de votar, además. Claro, y votar. Los niños no votan. Entonces, en esta lógica, obviamente, siempre quedan invisibilizados y terminan siendo la última opción en la política pública. Vos me contaste que hay países que incluso están discutiendo algún sistema de privación de libertad para niños de 8 años. Sí, sí. Es impresionante, ¿no? Sí, eso en Honduras. Honduras, a mediados de año estuve en Honduras. Honduras planteaba una baja de la edad de imputabilidad, pero además bajar el nivel al que comienza la responsabilidad penal. Para poner un ejemplo, Uruguay, la responsabilidad comienza a los 13 años. En Honduras estaban planteando 8 años con penas altísimas, ¿no? 15 años de privación de libertad y para el rango etario entre 14 y 18, penas perpetuas. ¿Y qué...? ¿Cuál era el fundamento? Esos niños de 8 años, ¿participan en qué eventos delictivos como para colocarlos...? Bueno, ese es un problema. Uno pregunta a razón de qué. Y no hay ningún tipo de evidencia que demuestre que ese tipo de cuestiones responde a algo claro. Es decir, no hay. Se mantienen más o menos los mismos datos que son homogéneos en América Latina. El rango etario donde se cometen delitos en su mayoría es entre 16 y 18 años. No son un número... Yo les decía, miren, Honduras tiene casi la misma cantidad de adolescentes privados de libertad que tiene Uruguay, cuando tiene una población que triplica a la población uruguaya. Tienen 500 adolescentes privados de libertad. Igual que Uruguay. Igual que Uruguay. En Uruguay estamos en 400 y algo, casi 500. Ese ha sido el número desde que se votaron las leyes más duras. Esa es la situación. Pero también en el comité, por ejemplo, Qatar, comienza la edad de responsabilidad penal a los 7 años. ¿En Qatar? En Qatar, sí. Y ahí, desde penas de azotes, ese tipo de castigos, que el comité le ha dicho al Estado qatarí en sus últimas recomendaciones de eliminar ese tipo de sanciones. ¿En el caso de Brasil? Y bueno, Brasil está, desde hace un par de años atrás, con una tendencia a querer bajar la edad de imputabilidad. Brasil tiene un gran obstáculo para eso, para que eso ocurra, que es que ha constitucionalizado los tratados de derechos humanos. Es decir, en Brasil, la Convención de los Derechos del Niño tiene rango constitucional a partir de la última reforma constitucional que hicieron en el año 88. Entonces, eso le impide que una ley baje la edad de imputabilidad. Pero hay permanentemente propuestas de, fundamentalmente, de las bancadas evangelistas, la bancada de la bala, de flexibilizar algunos criterios como la legítima defensa. Y el último debate del que nosotros hemos recibido información en el comité ha sido de legalizar el uso de pistolas Taser, pistolas eléctricas, en los centros de detención juvenil, con todos los inconvenientes que tiene ese tipo de arma en el uso dentro de los centros de privación de libertad. Ya en el noroeste brasilero hay alguna legislación estadual que habilita, pero el planteo de Brasil es legalizarlo en una ley federal para el uso en todo Brasil. Torturas en centros juveniles. Sí, sí, sí. Legalizar la tortura. Sí, ese es el planteo más preocupante. Uno ve que cuando ocurren estos hechos, generalmente los adolescentes quedan librados a su suerte, no hay ningún mecanismo de reparación, tampoco de denuncia y de enfrentar el tema de la impunidad. La impunidad es un gran problema en América Latina. Y en el caso de Uruguay, desde UNICEF y también desde el Comité de los Derechos de Niños, sección Uruguay, se han criticado los cambios legislativos que está impulsando el actual gobierno que implica medidas más severas para los adolescentes que para los adultos. Es decir, los tiempos de reclusión son más severos en el Uruguay en este momento para los adolescentes que para los adultos. Sí, eso es una paradoja de que eso esté ocurriendo en Uruguay. El Comité de Derechos del Niño en el año 2015 le dijo al país que debía derogar las leyes que había votado en el periodo de gobierno pasado, entre ellas una ley que es la 19.055 que planteó el mínimo de detención de un año para determinado delito. Y el Parlamento Uruguayo no solo no hizo eso, sino que redobló la apuesta. En esta última reforma al Código de Proceso Penal, le mantuvo la privación de libertad preceptiva como medida cautelar. ¿Qué significa la medida preceptiva? El cambio que ocurrió en el proceso penal para adultos fue un cambio que trató de eliminar el preso sin prisión y hacer de la privación de la prisión una medida excepcional. El fiscal de corte ha dicho públicamente que si no se cumplen los requisitos de la prisión preventiva, que es destrucción de pruebas, huida del país o daño a la víctima o a terceros, es inconstitucional. Bueno, en el caso de la reforma que se votó para los adolescentes, va privado de libertad sí o sí, sin contemplar ninguno de esos requisitos. Por lo tanto, la privación de libertad sería una privación de libertad inconstitucional porque no está alineada a los criterios que plantea la prisión preventiva. Entonces, para los adultos hay una garantía, para los adolescentes la condición es peor. Entonces, ahí creo que el Parlamento uruguayo tiene un debe en esta materia. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando, por supuesto que estamos hablando de adolescentes que cometieron alguna infracción grave a la ley penal, pero cuando uno mira en el Uruguay a todos los niños, las niñas y los adolescentes, vemos que sobre ellos recaen los peores indicadores. Cuando decimos, aumentó la explotación sexual de adultos contra los adolescentes. Cuando hablamos de la pobreza, decimos, tiene rostro de niño. Es decir, la violencia y el maltrato aumentó y la muerte aumentó para niños y adolescentes. Sí, yo en ese sentido apelo al bloque social del Poder Ejecutivo a que ya, sin dilaciones, presente una propuesta de derogación de las leyes que el Comité le dijo que debía derogar y de adecuación de la ley que asegura el acusatorio en el proceso penal adolescente, pero que se alíñe a los preceptos constitucionales y a los estándares internacionales. Me parece que esa sería una buena señal del Poder Ejecutivo en su bloque social. Estoy hablando de Ministerio de Desarrollo Social, INAU, INISA. La Presidenta de INISA ha hecho unas propuestas de ley de humanización que no han tenido un eco a nivel del Poder Ejecutivo. Me parece que es tiempo de empezar a pensar eso, ya que el Poder Legislativo no da el paso que debe dar en materia de adecuación legislativa. Decime algún país que en el mundo funcione bien, un ejemplo. Porque bueno, alguno debe haber... Bueno, cada uno tiene su... Uno hace valoraciones positivas, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en Ecuador nosotros rescatamos mucho una ley que ellos aprobaron hace poco de movilidad humana y por lo cual los inmigrantes ya pueden adquirir cédula y adquieren derechos como un poblador, un habitante más de Ecuador. Pero cada país tiene sus peculiaridades. Nosotros, por ejemplo, hasta los países nórdicos que uno piensa tienen todo resuelto, también tienen problemas. Hace poco acabamos de emitir las recomendaciones sobre Dinamarca. En Dinamarca hay mucha preocupación por la discriminación que ocurre en las escuelas, fundamentalmente por la condición de inmigrante de algunos niños. Bueno, el problema de las operaciones a niños intersex, operaciones sin consentimiento, es decir, ya para ubicarlo en un molde varón no mujer, fue un tema de preocupación. Entonces, cada uno con sus peculiaridades tiene, presenta avances, pero también presenta problemas en cuestiones de derechos del niño. Nosotros en el examen que hacemos acá, Estado, escuchamos a organismos de Naciones Unidas, como el UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, a las instituciones nacionales de derechos humanos, a las organizaciones y a los propios niños. El mejor diálogo que tenemos en el comité, ahí de mi breve pasaje en el comité, es con los niños. Hemos tenido niños de diferentes países. América Latina tiene una impronta muy peculiar en eso y va con niños a las sesiones. Y esa reunión es una reunión que se hace al corte, al momento del almuerzo. Nosotros tenemos tres horas libres entre la una, entre el mediodía hasta las tres de la tarde y ahí se produce el diálogo. Y le pedimos, no hay adultos, los únicos adultos somos los miembros del comité, para que el diálogo se dé sin inhibiciones. Incluso les preguntamos a los niños, ¿ustedes quieren que tal persona esté? A veces son los chaperones los acompañantes. Y si ellos dicen que sí, a veces para facilitar, pero si dicen que no, es no, y los adultos afuera. En esos diálogos uno recoge elementos para después poder hablar con los estados mucho más ricos que los documentos que los adultos y las instituciones elaboren. Luis, gracias por haber venido. Luis está obviamente viajando mucho desde que accedió a este cargo internacional y ya no está solo como representante del Comité de los Derechos del Niño Sección Uruguay. Pero bueno, cada vez que vuelvas por el país es un gusto recibirte. Me consta, me decías en enero, te vas para Ginebra, ya estás de vuelta en febrero en Montevideo. Y bueno, te estaremos invitando para seguir recogiendo estas inquietudes y para ver cuánto se va avanzando y retrocediendo con los derechos de los niños en el mundo. Gracias por haber estado. Gracias a vos, Ana María, porque además es importante difundir esta función del Comité que a veces para algunos no se conoce, puede ser muy lejana, pero es buena la tarea educativa y gracias por el espacio en el programa.